la cocina es una oportunidad para mí es una oportunidad una oportunidad para todo para tener un buen momento familiar para cerrar un negocio pero es no te estoy hablando de sentarte en una de sentarte en un restaurante a comer estoy hablando de la comida en sí misma no hablaba con una amiga y con mons el otro día de lo que representan las cocinas en nuestras casas antiguamente las cocinas urbanas eran pequeñísimas acordáis en casi un rinconcito que daba un balconcito donde no cabía nada donde no había sitio donde entró una persona y cocinaba así y como de repente ahora cuando una persona plantea su nueva casa de repente la mitad en la cocina porque nos hemos dado cuenta de que en la cocina pasa todo en la cocina es para mí es donde se alimenta el cuerpo pero también el alma o sea la cocina va como acaparando terreno en nuestra vida cogiendo protagonismo sí el protagonismo que merece y que siempre ha tenido y el hecho de que hayan cambiado estructuras como las arquitectónicas en las casas tienen mucho que ver con eso porque responden a una necesidad donde viven las familias en las cocinas que es para mí la cocina pues es familia la cocina es familia es amigos porque ahora también recibes a tus amigos en la cocina ahora también te sientas a tomar ese primer vino en una cocina y la cocina como como hábito es relajación es paz es tiempo para mí es un regalo la cocina es un regalo bueno digamos que la cocina me ha ido ha ido viniendo a mí lo esto lo hemos hablado también las dos muchas veces porque yo hice primero dejasito para el postre con paco torreblanca en 4 hace hace unos años luego llegó masterchef de alguna manera la cocina me ha ido rodeando yo ya cocinaba pero no no como cocina ahora y mucho menos como cocino ahora después de emulsionar es mezclar con cariño digamos que en relación con la cocina es de fascinación o sea de fascinación por la complejidad y de fascinación por las personas que viven la cocina con tanta pasión como monse como oscar su marido como paco pero la vivo siempre desde desde el lado de la alumna desde la persona que quiere aprender me parece que aparte de que ellos son los mejores no pero pero lo vivo con fascinación y con cariño y como sintiéndome rodeada por la cocina no he ido yo a buscarla al final la cocina me ha rodeado a mí pánico y que sí tierra tragame no me he visto en otra no me he visto en otra que sé cocinar ay 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 que se le echaba cuánto era bueno también porque yo sé lo difícil que es ser concursante en televisión y yo sabía que la emoción la parte emocional pesa mucho y que en los concursos te lo pasas muy bien pero también hay una implicación muy potente que te hace pasarlo mal en algunos momentos entonces pensé en todo eso pensé en todo eso pero no pensé en la parte más importante que me ha dejado masterchef que ha sido aprender y este libro